Sale pues, frente a las cámaras del compa Servando ZL Se graba por acá algo de lo inédito Hice ruido viejo Tus amigos de Herencia de Reyes Saludazo por ahí al compa Mike Al compa Barry Échale viejo Y ese ruido No soy el mismo es lo que dicen mis amigos Bola de convenenciero La gente cambia la manera en que te mira Cuando andas en carro nuevo De ti depende si la cizaña que tira Te produce algún mareo Solo querían muriendo Cuando no pudieron Calladito Me la llevé hasta donde pude Y como pude no quería alborotarlo El ambicioso tiene un ojo cuidadoso Y un instinto de venado Si ven que la fuente chorrea Poco a poco solo se van arrimando Pero un tiempo de sequía Se voltean para otro lado Hice ruido Hoy se me abren puertas sin tocar Donde sea soy bienvenido Resulto que ahora son muy leales Y tengo muchos amigos No olviden No nace ayer No la tienen fácil conmigo Soy el mismo Pero la gente se deslumbra Pero la gente se deslumbra Y acostumbra a tratar bien Si les conviene No espero nada Al contrario Me decepciono al ver que se humilla la gente Porque no lo hice cuando renegó la tripa Que le echara algo a los dientes Puedo decir Puedo decir que he sufrido Pero no quema que la frente Hice ruido Hoy se me abren puertas sin tocar Donde sea soy bienvenido Resulto que ahora son muy leales Y tengo muchos amigos No olviden No nace ayer No la tienen fácil conmigo Se las enteramos mi gente